La diferencia entre diseños de interiores y decoración es sencilla. Para el diseño de interior es necesario un conocimiento de arquitectura y preparación para gestionar los espacios. Iríamos al programa de tres dimensiones y aquí sería un poco lo que he ido dibujando para recrear las modificaciones que quiere el cliente. Y en esta pantalla empezaría poquito a poco a dibujarse todo lo que he recreado. Y aquí estamos viendo que está casi terminando de... Sí, poquito a poco dibujándose. La decoración en cambio se basa en aportar valor estético a los espacios interiores con creatividad e innovación. ¿Qué pasaría si de repente Dani se fuese la luz? Pues bueno, ha pasado varias veces la verdad. Pero si pilla a mitad del vinilo, nada, toca tejer de nuevo. No me digas, si no se puede salvar. Hay veces que sí, si es una impresión, pues a lo mejor que está a medios, que se puede cortar, se puede hacer un empalme con el vinilo y poner encima y bueno, pues sí que alguna hemos salvado de esa manera, pero normalmente suele ser, cuando se va la luz, bueno... No me digas por favor. Descontrol total para aquí, para los ordenadores y para los carpinteros también, vamos, es un poco lío, la verdad que sí. La decoración en cambio se basa en aportar valor estético a los espacios interiores con creatividad e innovación. Le sujetas así con una mano. Sí. ¿Puedo quitarme los guantes? Gracias. Casi, casi para esto mejor. Está bien metido. Sí. Uy. Hay que poner el tornillo y apretar con la máquina, con el atornillador. Con más de dos décadas de experiencia, Artisnova reúne todas estas características, logrando crear espacios únicos para todos sus clientes. Suspensamos esta madera aquí, cogemos la máquina y despacito, muy despacio. Saltamos la mano, levantamos y se para la máquina. Hoy me pondré en el lugar del equipo de Artisnova que nos permitirá conocer uno de los trabajos más creativos que hemos conocido hasta ahora. Hasta el tope. Hasta el tope. Seguro. Ahí, te vas a botar mucho. A las manos aquí, da el botón. Vale. Baja, ahí, presiona un poco, vete presionando. Vale. Y después no es ahí con los otros. Primero soplamos un poco con la otra. Vale. Unos 20 centímetros y ahí. Sí. Hola, mi nombre es Raúl, soy gerente de la empresa Artisnova en Valladolid. Llevamos 24 años dedicándonos a la decoración principalmente para hostelería. Aquí hacemos prácticamente de todo, desde el diseño inicial hasta la fabricación final y montaje. Ahora mismo estamos 15 personas y hoy Ivana se va a poner en nuestro lugar. Hoy vamos a trabajar en Artisnova, Rubén y yo, tú también, ¿verdad, Rubén? ¿Estás preparado? Pues vamos a ver lo que nos depara el día de hoy. Vente, corre, corre, corre. Buenos días. Hola, Ivana. ¿Qué tal estás? Te estaba esperando. ¿Qué horas son esto de llegar? Desde las 7 y media de la mañana llevamos. ¿7 y media de la mañana? A la ponte al chaleco y a currar rapidito. Madre mía, a las 7 y media no sé yo, ¿eh? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues mira, nosotros empezamos a hacer los proyectos de los locales desde el principio, ¿vale? Hacemos fotos de los locales, tomamos mediciones y después lo que hacemos es los planos en 3D para que el cliente vea cómo te puede quedar el local, ¿vale? Muy bien. Entonces vamos a pasar con Pedro y con Dani para que os expliquen cómo se hace. Paso. Para adentro, chicos. ¿Es por aquí? Aquí a la derecha. Supongo, proyectos. Vamos a pasar. Buenos días, chicos. Bueno, aquí me parece que esta es la zona de creatividad, ¿no? Esta es la zona inicial, el punto cero de la empresa. Vale. Entonces, tanto Pedro como Dani son los diseñadores los que hacen los proyectos y aquí lo que te comentaba, hacemos desde el inicio hasta la finalización de obra. Entonces, aquí Pedro está preparando un proyecto de un local. Vale. Donde se está, pues, sobre las imágenes reales y actuales del local, se prepara una imagen 3D para que el cliente vea cómo te puede quedar. ¿Dejamos una sillita y todo? Sí, muchas gracias. Así por lo menos me voy concentrando y me voy... Aquí tienes. ...centrando. Muchas gracias. Hola, Pedro. Buenos días, Ivana. Buenos días. Hoy vamos a realizar un proyecto en 3D. Sí. Vamos a empezar a partir de un plano técnico que nos ha proporcionado el cliente y ahora haremos una simulación en 3D para que quede bonito y le guste a la gente. Ponte mi sitio. Este sería el plano que nos enviaría al cliente y a partir de aquí haríamos su local entero. Vale. Entonces, pincha aquí, por ejemplo. Aquí tendríamos lo que sería el local antes de empezar la reforma. Iríamos al programa de 3D y aquí sería un poco lo que he ido dibujando para recrear las modificaciones que quiere el cliente. Por ejemplo, presiona F3. Voy. Pinchada sobre aquí. Sí. Da la W y otra vez F3. Aquí empezaríamos a ver un poquito lo que he creado del local. Y para empezar a verlo un poquito ya más real, puse F9. F9. Y en esta pantalla empezaría poquito a poco a dibujarse todo lo que he recreado. Y aquí estamos viendo que está casi terminando de... Aquí iría, sí, poquito a poco dibujándose. Bien, nada. Después de este proceso, pues ya se informaría a la zona de carpintería, de rotulación, los vinilos, se prepararían un poco los materiales. Sí. Y a partir de ahí comenzaríamos a fabricar sobre los planos técnicos del local. Lo he hecho bien, ¿no? Me has hecho muy bien. Lo he hecho muy bien. Entonces, aquí parece que sí que he aprobado. Aprobada. He aprobado, así que puedo seguir con el trabajo y vamos a ver el siguiente paso. ¿Te parece, Rubén? Venga, vamos para allá. Dani, terminado la parte de la infografía, ahora nos queda la parte de los vinilos, ¿verdad? Sí, sí. Vamos a recortar un poco los vinilos y a mandarles a imprimir. Dime cómo tengo que empezar. Pues vamos a ver. Mira, aquí tenemos ya el mural preparado para una pared, ¿vale? Cogemos la herramienta de recortar, ¿vale? Y vamos recortando, por ejemplo. O sea, este recuadro sería la medida de 1,30. Eso es, del ancho del vinilo. Aquí tenemos una parte. Aquí ya tenemos el archivo recortado. Simplemente sería guardarlo otra vez, ¿vale? Sí. Aquí. Y ya pasamos al otro ordenador, que es el que manda el ploter, ¿vale? Vale. Pues vamos aquí. Aquí ya tenemos los archivos recortados. Este es el programa que, digamos, que envía los archivos al ploter. El 3, le damos aquí. ¿El 3? Que ya está seleccionado. Eso es, sí. Obtenemos el ancho del ploter. Vale. Tengo que darle aquí, ¿no? Eso sí. No quiero fastidiarla. Nada, está bien. Estás haciéndolo perfectamente. Obtener ancho del material para que sepa cuánto ancho tiene. Y aceptamos aquí. Aceptar. Y ahora simplemente le damos aquí a imprimir. Y el ploter, le da un ratín. Le doy así, desea continuar. Eso es, sí. Cuando llegue al 100%, empezar a imprimirla. Vale. Puedes hacer que vaya más rápido o más despacio. Hay que encontrar un poco de equilibrio entre la calidad que quieres y la rapidez. Pero bueno, más o menos lo tenemos preparado para dos metros, dos metros una hora, digamos. Dos metros, dos metros y alguna hora. Sospecho que si el trabajo fuera un poquito más despacio, la calidad sería mejor. Eso es, sí. ¿Sí, no? Sí, 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 sí. Obviamente. Cuanto más despacio, más calidad. Eso es. Entonces, ¿cuánto está bien más o menos en tiempo? Más o menos para este ploter es lo que hemos calculado. Más o menos dos metros, una hora más o menos. Una horita para tener una calidad buena. Eso es, sí. Vale. Aquí vemos que ya está a un poquito más del 60%. Una vez que termine aquí de cargar todo el archivo, directamente lo manda a la máquina para imprimir y imprimimos ahí. Sí, tenemos el rollo ya preparado, o sea que nada, en breve arrancará. Vale, entonces nos vamos desplazando porque ya está casi terminando porque está al 70%, nos vamos para allá y así vemos un poco cómo funciona la máquina. Se puede apreciar efectivamente que va despacito, que hace casi línea por línea, ¿no? Sí, eso es, eso es. ¿Qué pasaría si de repente, Dani, se fuese la luz? Pues, bueno, ha pasado varias veces, la verdad, pero si pilla a mitad del vinilo, nada, toca empezar de nuevo. No me digas, si no se puede salvar. Hay veces que sí, si es una impresión, pues a lo mejor que está a medias, que se puede cortar, se puede hacer un empalme con el vinilo y poner encima y bueno, pues sí que alguna hemos salvado de esa manera, pero normalmente suele ser, cuando se va la luz, bueno. No me digas, por favor. Un descontrol aquí. Descontrol total. Descontrol total para aquí, para los ordenadores y para los carpinteros también, vamos, es un poco lío, la verdad que sí. Creo que aquí no nos queda más que esperar, así que vamos a seguir con los siguientes pasos. Pues estamos en la zona de corte CNC, ¿vale? De control numérico, aquí es donde se hacen los rótulos, cortamos madera, cortamos PVC un poco. Sí. Y nada, pues vamos a preparar un rótulo. Vale. Que teníamos aquí, bueno, tenemos que terminar este rótulo, así que nos quedan unas letritas para poner aquí debajo. Ah, vale. Las tenemos aquí preparadas. Ok. Aquí no tengo que hacer nada, ¿verdad? Bueno, pues tenemos que mover un poco la máquina para ponerla en su sitio, ¿vale? Sí. En la zona de inicio. ¿Cómo la muevo? Así que mira, por ejemplo, le damos aquí a la Z, para que la Z sube lo que es la elevación, ¿vale? Sí. Le tenemos que dejar un poco dado aquí. Ah. Y ahí vemos cómo se mueve. Ah, ok. Sí. Ahora, la Y avanza hacia allá la máquina, la vamos un poquito, pues ahí, por ejemplo, estaría bien. Vale. Vale. Rubén, coge otro, que allí, que así terminamos. Vete allí, vete allí. Rubén. No. No me lo puedo creer, de verdad. Nunca me ayudas. Son muchos, ¿eh? Bájalo ahí. Hola, ¿qué tal? Buenos días, José. Hola. Buenos días. Bueno, ya he llegado y dime lo que tengo que hacer. Bueno, aquí estamos preparando unas tapas de mesa que han recibido un proceso, se han encolado varias piezas, se ha lijado en grueso la mayoría de la superficie y ahora toca darle un pulido con lifa fina, que lo hacemos con esta máquina. Vale. Se llama una máquina orbital, hace unos movimientos circulares y tú la tienes que conectar y acompañarle así, poquito a poco, por toda la superficie de la tapa, que ella vaya haciendo su trabajo y dejando por lo más finito posible. Este es un seguro, haciendo un poquito de presión, sin ser exagerado, simplemente, eso es. ¿Cuándo sé que ya el trabajo está terminado? Bueno, pues eso tendrías que tocarla, asegurarte de forma visual que no hay ningún defecto grave. Sí. Y prácticamente, pues así, a base de... Debería de estar así, ¿no? De tacto, de ver que no hay ningún grano, ningún agujerito. Pues yo opino que está bastante bien. ¿Sí? Sí, sí, sí. ¿Está bien? Sí, sí. Bueno, Rubén, ¿tú qué opinas? ¿Está bien? Sí, ¿eh? Porque lo ha dicho José, porque si no, aquí podemos estar lijando. Creo que sí que he terminado esto, ¿no? Sí, 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 esto está perfecto. Está perfecto. Pero si ha sido fácil, pero bueno, se me da fenomenal, no me lo puedo creer, no he tenido ningún problema hasta ahora. José, esto se me da genial. Bueno, pues ya sabes. Me podéis contratar. En nómina, habla con el que manda. Voy a hablar con Raúl para ver si me contrata, ¿no? Bueno, Iván, pues ahora estamos armando módulos. Para hacer el mueble y estamos cosiendo la trasera. ¿Se cose la trasera? Sí, como que la estás cosiendo. Rubén, las cosas que aprendemos, también los muebles se cosen. Hay que poner el tornillo y apretar con la máquina, con el atornillador. Le sujetas así con una mano. Sí, ¿puedo quitarme los guantes? Gracias. Sí, casi, casi para esto mejor. Ten cuidado, no se te escape. No. Porque te atornilla, te golpeas los dedos. El dedo está bien metido. Sí. Uy. Vamos a ver. Ahí, mira, ahí lo tienes ya. Ahora aprieta la máquina para abajo, la fuerza para abajo y ya entra el tornillo solo. Sí, no lo estoy haciendo bien, ¿verdad? Tienes que apretar. Ya casi lo tienes. Ay, qué desastre. Pero bueno, voy a ver. Yo te ayudo, mira, te hago fuerza para abajo y ya entra el tornillo. Fíjate que de repente pues lo he conseguido. Vale. Al principio hasta que coja un poco el tornillo. Sí, sí. No, lo puedes decir que se me da mal, no te preocupes. Bueno, lo podríamos hacer más fácil, hacemos agujeros si quieres y lo hacemos más fácil. Pues está bien. ¿Qué ha pasado, Rubén? ¿Qué ha pasado? Te voy marcando los agujeros y verás cómo lo haces más fácil. Ahí ya puedes meter los tornillos. Buah. No es más fácil. Y aún así. Ahí. Fuerza para abajo y ya entra el tornillo solo. Ahí. Bueno, ¿no? Con trampillas, pero lo puedes hacer más rápido solito. Bueno, un poquito más. Te dejo trabajar, si no te importa. O necesitas ayuda. No. Saneamos. Y ahora te voy a enseñar a cortarle. Ponemos el tope y volvemos a bajar aquí. Te pones tú. Sí. Y te enseño cómo se hace. Suscantamos esta madera aquí. Cogemos la máquina y despacito. Muy despacio. Saltamos la mano. Levantamos y se para la mano. Ahora la traemos hasta el tope. Volvemos a sujetar para que no nos pegue. Y volvemos a bajar. Y ahí. Y ya lo tienes saltado. Vale. Lo tenemos. Vamos a hacer otro, venga. Saltamos atrás y el verde. Ahora creo que sí. Lo he conseguido. Hombre, que lo has conseguido. Qué bien. Empleamos enseguida aquí. Voy a hablar con el jefe y le voy a decir que sí que he aprendido a cortar. Oye, pues eso que te haga ficha y para acá. Venga, perfecto. Venga, vamos allá. Venga. Bueno, Emana, esta es la sección de corte de hierro. Vale. Vamos a cortar unos hierros para unas sillas. Esto es llegar, coges aquí, le das hasta el tope. Este es el seguro. Agarras aquí para que cuando cortes no se caiga. Le das aquí al botón. Bajas, despacio y la misma sierra. Lo va cortando poco a poco. Está cortado. Y otra vez la misma operación. Hasta el tope. Hasta el tope. Seguro. Ahí, te ves lo que está mucho. Ahora sí. Ahora sacamos aquí. Da el botón. Vale. Baja, ahí. Presiona un poco, vete presionando. Vale. Y les pones ahí con los otros. Vamos a hacer otro. La misma operación. Al tope. Cerramos. Agarras ahí lo mismo, al botón y bajas despacio. Les ponemos ahí y lo mismo. No se me ha dado tan mal. Pues estás haciendo muy bien. Sí, ¿verdad? Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Qué ha probado aquí? Han sacado un 10 por lo menos. ¿Has escuchado? Para que luego digas, que siempre me criticas. Esto lo he hecho bien. Rubén, mira este taburete. ¿Lo ves? Pues estamos trabajando para conseguirlo. Y ahora vamos a apuntear para conseguir una parte del taburete. ¿Te parece? Estoy aquí con Bruno que me va a ayudar. Porque esto, no sé yo, ¿eh? Vamos a ello, ¿vale? Venga. Bueno, ¿qué tal se me ha dado? ¿Bien? ¿Más? Sí. Bien. Rubén, se me ha dado bastante bien, ¿eh? Eso sí, porque estaba Bruno. Porque si no, no sé yo. Eso sí que me parece bastante complicado como trabajo, ¿eh? Así que creo que vamos a pasar a otra fase. Que a lo mejor se me va a dar mejor. ¿Te parece, Rubén? Venga, vamos. Vamos. ¿Ha? ¿Te parece? ¿Te parece? ¿Te parece? Gracias por ver el video. Oye, ¿qué tal se me ha dado esto de soldar? ¿Te has quedado sorprendido? Más o menos. Pero ¿sabes qué pasa, Rubén? Que después de soldar, que ya yo he dicho, ¡buah! ¡Sé soldar! Ahora nos vamos a la zona para pintar. Pero claro, no te puedes poner a pintar así porque sí, tienes que hacerlo, bueno, de manera profesional, yo diría por esto. Pero está esperándonos a Aron, que nos va a explicar cómo poderlo hacer sin piciarla. Oye, cuidado con la cámara porque lo mismo de repente me despisto, ¿eh? Ten cuidado. Aron, ¿qué tal? Hola, bien. Bueno, cuéntanos qué tenemos que hacer después de soldar, venimos aquí porque tenemos que terminar y rematar el trabajo para que sea estéticamente... Claro, esta es la última zona donde se pinta y se da el acabado. Primero soplamos un poco con la otra. Vale. Unos 20 centímetros y ahí. Sí. ¿Una para arriba o no para abajo? Sí. Y aquí horizontal, una de lado y otra. Hasta que cubra bien la base. Ok. ¿Quieres probar? Sí. De abajo arriba. ¿De abajo arriba? La pistola un poquito. Ahí, como esto va de lado. Vale. Hay un poquito y de... Ah, entonces me pongo así. Vale. Madre mía. Espero no piciarla. Ah. Ya he visto que la he piciado. Nada. Se lo he fastidiado. No, no te preocupes. Sí. Perdón. ¿Sigo por aquí? Sí, ahí mismo. Tú me dices, tú mandas, ¿eh? Sí, sigo ahí. Sí, bien, no lo hacen mal. ¿En serio? En serio. ¿De verdad? Sí. Porque este señor de aquí siempre me dice que lo hago mal, pero tú... No. Vale, pues... Te lo hace bien. Te dejo terminar porque aquí la he fastidiado un poquito. Nada, no te preocupes. Remátalo un poco, por favor. Sí. Pues muchas gracias por enseñarme. Nada, igualmente. El Rubén. Bueno. Bueno, tampoco se me ha dado muy mal. ¿Qué dices? Pero quisiera que vieras el arte que tiene él y el arte que tengo yo, porque él lo hace con un manejo allí que, vamos, es increíble. Puedes seguir, puedes seguir si quieres. Raúl, ya he terminado. Ivana, ¿qué tal? ¿Qué tal al final? Yo creo que estupendamente. Estupendo. Bueno, me han dicho los chicos que todavía tienes que mejorar. ¿En serio? O sea, que yo creo que, bueno, te vamos a dar el pase, pero creo que en la tele... El pase de oro no, ¿no? El pase de oro no. No. O sea, que yo creo que, bueno, lo has hecho bien, te has esforzado. Es complicado, son trabajos cualificados que no todo el mundo vale. Pero bueno, Ivana, has hecho un esfuerzo y... Yo creía que era solo dar, aceptar, imprimir y ya está. Nada, Eja, tiene bastante más rollo todavía. O sea, que... Pues... Yo... Te veremos en breve. Sí. Pero en la tele, yo creo. En la tele, pues vale. Creo que te devuelvo los guantes y el chaleco. Toma. Muy bien. Pero si me necesitáis, ya sabéis dónde estoy. Perfecto. Si no... No dejas tu currículum y ya te llamamos. Vale. ¿Has escuchado? Ya me llamarán. Muchas gracias, eh, Raúl. A ti, Ivana, Eja. Y a tu compañero. Nos vemos. Chao, chao. Chao, Rubén. No sé qué te ha parecido el día de hoy. Si, bueno, has sacado algo en claro del trabajo que he hecho hoy. Pero ha sido bastante complicado. Creía que era más fácil porque era un trabajo creativo. Pero no es así porque es un trabajo muy técnico y que requiere muchísima experiencia y preparación, obviamente. Así que yo creo que ya, Rubén, nos podemos despedir. Y nos veremos en el siguiente Me Pongo en tu Lugar. Adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!